Como ya es costumbre de cada miércoles, el periodista Carlos Loret de Mola es mencionado en la mañanera en la sección en la que Ana Elizabeth García Vilchís está encargada. Y sí, una vez más volvió a salir el tema de sus propiedades, sin embargo, fue confundido con López. Loret de Mola busca desesperadamente ser la figura de la oposición. Con tal de lograrlo, no le importa publicar notas falsas, difundir filtraciones presentadas como investigaciones periodísticas, dar como verdades lo que son suposiciones, inferencias o rumores. Sin embargo, López el Loret de Mola, López el Loret de Mola, no dice nada de sus propiedades. ¿Será que la traicionó el subconsciente? Y es que López no ha aclarado lo de la Casa Gris, y tampoco lo de su hijo menor, que tiene amigos trabajando en el gobierno de la 4T. Parece al nopal, cada día le descubren nuevas propiedades. Es cuanto, presidente.